Bueno, Arturo Calle, como ustedes acaban de dar cuenta, es uno de los industriales, como decía al principio, más importantes que tiene el país, pero todo no empezó así. ¿Cuánto hace que empezaron Arturo Calle? Luis Eduardo hace aproximadamente 51 años, 51 a 52. Yo comencé en un área de aproximadamente 8 metros cuadrados. Hoy en día la organización puede tener unos 140 a 150 mil metros cuadrados. Ahí puedes ver esa gran diferencia. ¿El crecimiento en estos 50 mil años? ¿Por qué comenzó Arturo Calle? Porque nunca quise ser empleado. Yo quise depender de mí mismo, no de terceros. Comencé con 17 mil 500 pesos. ¿A qué edad? A la edad de 21 años, de los 17 mil 500 pesos, 4 mil me los prestaron. Es la única deuda que yo adquirí en mi vida, 4 mil pesos. Yo prácticamente. Yo cuando estaba muy joven fui a trabajar mecánica industrial a una fábrica en la ciudad de Medellín. Ahí trabajé dos años y medio, capitalicé todo el dinero que me ganaba. No gastaba absolutamente nada. Yo diría que el joven más económico, en Colombia le dicen amarrado, es aquel que no gasta en nada. Entonces, ese muchacho, este joven, en esa época, no gastaba absolutamente nada. Mi única meta era ahorrar y ahorrar y ahorrar. A quienes me escuchan, les quiero hacer un comentario. Inicialmente, cuando uno está en sus comienzos, no puede adquirir absolutamente nada si lo que produce lo gasta. Yo diría que de la única manera que uno puede comenzar y adquirir algo es no gastando inicialmente. Cuando ya uno desarrolla una empresa, cuando tiene un capital, puede gastar en lo que requiere personalmente y para su familia. Y el resto lo puede gastar haciendo una gran labor social, que esa labor social la tenemos en Colombia, ayudándole a muchas fundaciones, ayudándole al personal a adquirir su vivienda, etc. Pero yo sí le he recomendado en todas mis conferencias, en las cuales he participado en todos los conversatorios, de que el dinero no se hace gastando dinero. Inicialmente, hay que ahorrar. Es de la única manera. También es muy importante, Luis Eduardo, tener una meta en la vida. Uno se tiene que fijar un derrotero en la vida. Si uno se fija un derrotero en la vida y sabe qué es lo que quiere, sin afán, con el don de la paciencia, sin pensar en el enriquecimiento, si no, el mundo no se va a acabar, la vida es muy larga y muy hermosa. Uno no debe tener afán para adquirir riqueza, sino para hacer cosas bien hechas que lo llenen a uno de satisfacción y a la vez que sea uno una persona que le colabore a un país producido. La meta era tener mi propio negocio y ser independiente 100%. ¿Cuál crees tú que fue la clave? Luis Eduardo, el éxito de la clave y de cualquier persona que me esté escuchando es, Primero, cero endeudamiento. Arturo Calle nunca debió en su vida sino cuatro mil pesos. Eso en dólares, pues ya sabes lo que significa casi nada. Segundo, el don de la paciencia, crecer sin afán, ir haciendo las cosas bien, sin equivocaciones, no distraer el capital que se iba produciendo todos los días y anualmente. Yo me dedicaba siempre a seguir invirtiendo en lo que iba aprendiendo, en lo que iba conociendo. Otro de mis éxitos, la humildad. La arrogancia no existe para Arturo Calle. Humildad no es arrodillarse a uno, no. Humildad es no ser soberbio, ser una persona amable, ser una persona sencilla, ver en el dinero algo importante para desarrollar país, como lo dije anteriormente. Ver en el dinero un medio más para progresar, pero no progresar uno, sino para ayudar al progreso del mundo. Otro del éxito de Arturo Calle, que eres lo que a uno le gusta. Yo soy un apasionado por lo que me gusta. Mire qué linda esta camisa, yo le doy besos, yo gozo lo que hago, yo lo disfruto. Si yo me pongo una corbata, la disfruto, la admiro. Para mí la esencia de la vida es demasiado hermosa. Y lo otro, como ya lo dije anteriormente, uno de los grandes éxitos de Arturo Calle, es cero endeudamiento y no pagar arriendo. Todas las propiedades, que todos los negocios están en propiedades tuyas. Endeudamiento cero, porque yo he tenido un concepto. Debiendo se han quebrado muchos. Sin deber no se ha quebrado absolutamente nadie. Y como no hay afán de la riqueza, entonces no hay necesidad de estar endeudado y crecer lentamente con el correr de los años, sin ningún afán. El no pagar arriendo también ha sido uno de los éxitos. Todas las propiedades, las áreas de los almacenes, las fábricas, todo está en terrenos propios de la compañía. Muchas de las personas que nos están viendo están en este momento como estabas tú hace 51 años. Quieren empezar un negocio, o tienen unos pocos ahorros, o no tienen ahorros, pero quieren empezar. ¿Qué consejo le darías tú? Porque muchos de ellos dicen, yo no puedo. Eso fue Arturo Calle, que es un ser extraordinario, etc. Yo no puedo. ¿Qué pensarías tú con alguna persona que en este momento está necesitando un consejo? Arranco mi negocio o no, lo mejoro o no, me voy a quebrar. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Eso es muy sencillo, demasiado sencillo. Primero, tener un derrotero de qué es lo que quiere. Segundo, escúseme que lo repita, pensar en que uno no se hace rico en dos, tres, cinco años. El dinero rápido no... Yo llevo 51 años trabajando. El tiempo no importa, lo que importa es lo que uno quiere. Uno se tiene que fijar ese derrotero. Comenzar con muy poco dinero. Ahorrando, no gastando, privándose de muchas cosas. Este servidor se privaba de todo. No tenía ni una novia cuando estaba joven. ¿Por qué? Porque había que invitarla. Había que hacerle atenciones. Y yo primero necesitaba era ahorrar. Eso es muy sencillo. El ser humano puede hacer lo que desee en la vida. Lo importante es que quiera hacerlo. Eso no es ningún misterio. Eso no es Arturo Calle. Eso no es nadie. Los empresarios en el mundo entero, todos se han formado en su mayoría con cero. Pero con un concepto y un criterio. Gastando dinero no se hace dinero. Eso lo tiene que entender toda persona cuando no tiene dinero. Ahora, yo quiero repetir esta frase. Después de adquirir el dinero, ahorrarlo, ser una gran empresa, ese dinero sirve para seguir desarrollando empresa, pero para hacer la labor social. ¿Por qué? Porque ya formó unas bases. Hizo el edificio y de ahí en adelante dedíquese a lo bueno, a continuar esa obra que hizo desde el primer día. La gente lo que quiere saber es, digamos, cuál es la fórmula que debe de seguir. Tú has mencionado cosas muy importantes. ¿Cuál es la fórmula? Porque tú nos contaste que empezaste con los ocho metros y fuiste creciendo. Yo me gozo la vida. Ah, no, la vida es una delicia. Y para mí la vida no es corta, como dice la gente, no. No, la vida es larga y como la vida es larga y hermosa, pues hay mucho tiempo para hacer cosas buenas. Eso para mí es una satisfacción muy grande. Porque, ¿qué quiero decir con eso? Soy un hombre libre. Correcto. La sencillez y la humildad yo creo que es una de las satisfacciones grandes. En eso es muy importante que cualquier negocio y cualquier actividad que tenga una persona o un empresario es mucho respeto hacia el cliente, hacia la calidad. En la última encuesta que se hizo en Colombia, por una gran certificadora, la firma Arturo Calle, de todas las empresas de Colombia, ocupó el primer lugar como la empresa que mejor servicio tiene hacia el cliente y como la empresa que mejor atención le ofrece al cliente. Eso no es un orgullo para mí. Es un orgullo para mis clientes, para mis empleados, para mis proveedores, para el mismo gobierno que nos apoya, etc. De eso la empresa se siente muy satisfecha. ¿Por qué le digo yo esto a las personas? Porque a medida que van a ir creciendo, van a hacer las cosas bien hechas y van a tener grandes satisfacciones. El dinero no le produce a uno tantas satisfacciones como las que produce el trabajo, la actitud y todo el comportamiento que uno tiene en su modo de actuar. La actitud, yo como persona me considero de 28 años, mi actitud es de una persona de mucha fogacidad, yo hago deporte, me gusta conservarme en X peso, me encanta compartir con la gente joven. En la cédula figuran 74 años, pero mi actitud es de una persona joven y comparto mucho con los jóvenes, hago deporte, monto en bicicleta, a veces juego algo de gol, camino, ejercicio todos los días, un promedio de hora y media. Ya el de hoy lo hice y qué delicia, pero con todo lo que me están escuchando, les cuento que a mí me han hecho unas 14 a 15 intervenciones quirúrgicas. Yo tengo marcapasos, yo tengo dos cirugías de corazón abierto, tengo infarto que me dio y otras muchas más que si nos sentamos en numeralas no terminamos. Pero esto lo comento a las personas porque también es muy importante que el ser humano tenga actitud para que disfrute la vida, la goce. Yo me siento una persona muy joven con todo lo que te enumeré. No se jubilen nunca en la vida quienes me están escuchando. Bueno, eso ya lo tengo yo. La jubilación es morir en vida. El ser humano tiene que vivir permanentemente en una actitud, sea de trabajo, deportiva, social, lo que sea. Pero la jubilación es el daño más grande que se le puede hacer a un ser humano. Algo muy importante, la honradez. La riqueza más grande que tiene el ser humano es ser honrado. Correcto. Uno nació honrado debe morir honrado. Y esa honestidad debe ser no solamente... Desde todo punto de vista. Con el cliente, con el gobierno, con los... La honradez es el mejor negocio que uno puede tener. Pero vuelvo y te digo, muchos de ellos dicen, para mí es muy difícil, vivo en este país X, que tiene problemas, no tengo dinero. Tengo ideas, tengo ganas. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? El último impulso. Querer y comenzar. Tomar acción. Tomar acción inmediatamente. Mire, Luis Eduardo, si yo mañana fuera a comenzar y tuviera que comenzar con un carro de esos de salchichas que se hacen en las esquinas, en la ciudad, te comienzo por ahí. No te comienzo tal vez por la ropa, sino por el negocio de la comida. Mira, ¿por qué? Porque el negocio de la comida es lo primero que se vende en el mundo. Pero yo no tendría problema en comenzar. Mire, ¿qué tan poco dinero cuesta un pequeño carro donde se venden salchichas? Eso cuesta muy poquito. Yo tenía una hermana que ya murió, que en los Estados Unidos, en este parque, el de Nueva York. Sí, en Central Park. En el Central Park. Ella, a pesar de que trabajaba con el Estado de Nueva York, se iba los fines de semana al parque y vendía collares, aretas, bufandas, unas faldas y hacía más dinero que el que se ganaba como empleada. Mire qué tan sencillo es uno ir a un parque a ofrecer algunos productos. Hay tantas historias. Así de simple y de sencillo. Es que para comenzar no se necesita riqueza, sino deseo. Yo quiero ser, yo quiero ser empresario, yo quiero ser independiente. La empleomanía nunca deja que uno progrese, sino que viva de un sueldo simplemente y toda la vida va a ser un empleado con un sueldo sin ninguna actividad, sin ningún deseo de progreso, etc. Yo sí le digo a todo el mundo, hombre, sea empresario, 100%, el mundo es muy generoso, muy amplio, no tiene fronteras y para ser empresario se puede comenzar en ceros. Las grandes fortunas en el mundo se han hecho de ceros y no se trata de que X persona puede o no puede o triunfó Julano, yo no puedo. El no, el no, no debe de existir. Es cuestión de querer, Luis Eduardo. Pero yo vuelvo y repito, si esa persona comienza en un parque vendiendo lo que quiera y se gasta lo que se ganó, pues nunca va a poder hacer absolutamente nada. No va a tener el dinero. Yo le aconsejo a la gente, iniciando los primeros años, no se gasten un peso, sino en su baseo personal, como digo yo. Y reinvirtiendo también en el negocio, desde luego. Lógico, lógico. Es que para eso es que uno tiene que ahorrar, para ir creciendo lentamente. Y sin ese afán, apereza el dinero con afán. El dinero lentamente, gota a gota, lo disfruta uno y aprende uno a manejarlo. Es que una fortuna bien manejada no se hace de la noche a la mañana, sino con calma, bien programada y sabiendo lo que se está haciendo. Pero para eso tiene que ir el dinero lentamente. Despacio y con buena alegría. Y ya saben, cero endeudamiento y tratar de no pagar arriendo. Pero quiero que tú le des un mensaje a las personas que nos están viendo. Un mensaje, por ejemplo, vuelvo y te digo, son emprendedores. Muchas veces personas derrotadas. Muchas veces personas asustadas, temerosas, porque no dicen, bueno, ¿será que empiezo mi negocio? ¿Será que este es el momento? ¿Será que arranco y me va a ir mal? O personas que ya tienen su negocio y no les está yendo bien. Que empezaron como tú, que tienen a lo mejor un negocio similar y dicen, pero no, no me está yendo bien. Estoy a punto de venderlo, a punto de cerrarlo. ¿Cuál sería el mensaje que tú les darías a ellos? Ya lo dije. Uno tiene que tener definida una meta de qué es lo que quiere en la vida. Segundo, todos los seres humanos sí podemos. Tercero, no existe la palabra no. Cuarto, el don de la paciencia. Uno no puede aspirar a que el primer año le fue bien, al segundo mejor, al tercero mejor no. Eso es, lentamente, sin afán. Habrá ocasiones en que el negocio no funcionó. Ese no es motivo para uno desmoralizarse. Uno tiene que continuar adelante. Lo otro, la honradez, ciento por ciento. Lo otro, no ser altivos. Que el dinero, el día de mañana, no lo lleve a uno a considerarse superior a los demás. Otra cosa que es muy importante para toda persona que está comenzando. No se les olvide el respeto hacia el cliente, el respeto hacia sus empleados. Lo otro, querer. La actitud de querer es muy importante. Yo quiero ser empresario. Sí, señor, comienzo. Así es en un parque vendiendo collares. Así es en cualquier sitio vendiendo algo. Pero es que yo quiero ser empresario. Yo, por ejemplo, en cierta ocasión dije, ya puedo ser ganadero. Hoy en día también somos ganaderos y con mucho éxito. Pero primero tuve la empresa. Primero se hizo todo. Sobró un dinero. Ya se puede invertir en la parte ganadera. Porque yo vengo de familia dedicada a la ganadería. Pero básicamente tú siempre has estado enfocado en tu negocio, en tu industria. No te has distraído. Ciento por ciento en la parte comercial. Y eso ha sido parte del éxito también. Una cosa muy importante para quienes me están escuchando, Luis Eduardo. El dinero fácil es un dinero maldito. El dinero fácil no lo lleva a uno a ninguna parte. Solo el dinero que uno se gana trabajando es el dinero sano que uno disfruta. Eso de dejar que los demás le manejen a uno el dinero, ojo con eso. El que sabe hacer dinero lo sabe manejar. Mi negocio es recorrer el mundo y dejar amistades y que me quieran. Otra cosa que es muy importante. ¿Qué importante es hacerse uno quererte? ¿Por qué? Por esa sencillez que uno debe de tener. Que lo quieran a uno yo creo que es, para mí, la mayor riqueza que tiene Arturo Calle. La mayor satisfacción. Sí, 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 hacese uno querer. Y cuando a uno lo quieren, le ayudan. Desde todo punto de vista. Yo creo que es un motivo más de progreso de las personas cuando están comenzando. Háganse querer. Cuando se hacen querer, todo el mundo está en función de ayudarle. Qué importante es eso. Y la sencillez y la humildad. Eso es importantísimo. Lo otro que es muy importante, el día que ustedes ya sean, que todos lo van a hacer, medianos, pequeños o más grandes empresarios. Uno tiene que estar innovando todos los días y cada segundo de su vida. El mundo gira a miles de kilómetros, perdón, a miles y millas de rapidez. Es impresionante cada segundo. Entonces, ¿qué sucede? El empresario tiene que estar evolucionando cada segundo porque ese es el mundo. Entonces, un empresario, si no va creciendo, si no va progresando, retrocede, se estanca y se acaba. El empresario, todos los días, tiene que ir para adelante, haciendo y haciendo. Ustedes el día de mañana van a montar, ejemplo, el carro de salchichas. Ligerito, ligerito, si se puede, hay que montar el segundo. Después el tercero, después el cuarto y después el quinto. Y así sucesivamente como son todas las empresas en el mundo. Es de la única manera que uno pueda obtener el éxito. Y no ser conformistas. Uno no debe ser un ambicioso hacia el dinero, pero tampoco puede ser conformistas. El dinero, ya lo dije, es un medio más para desarrollar un mundo. Pero hay que estar creciendo en continuo desarrollo. Uno todos los días se tiene que levantar y decir, ¿qué es lo nuevo que tengo que hacer hoy? Y tiene que haber algo nuevo en el ser humano para el día que está viviendo en ese momento. De lo contrario, se estancan y ahí es donde viene la frustración del pequeño empresario cuando comienza. Se deja estancar, no piensa en que qué nuevo debo hacer hoy. Y ahí es donde la persona comienza a decir, yo no soy capaz. No, sí es capaz. Todos los días no se les olvide. ¿Qué es lo nuevo que tengo que hacer hoy? ¿Qué debo desarrollar hoy como persona y como empresario?